Estos trabajos vienen realizándose ya desde mediados de julio con equipo caminero municipal. Esto se está realizando por administración directa y tiene un valor aproximado de 25 mil dólares. Esta vía está dentro del plan de movilidad y por tal motivo el municipio está encargado de realizar esta rehabilitación o esta habilitación de la vía. Hay un estudio que data de 2007, que es de administraciones anteriores. Esta administración está actualizando estos estudios y ya prácticamente es una realidad. En los próximos días estaremos concluyendo la obra. Aspiro que en unos 15 días más terminemos la colocación de los ármicos y posterior a eso 15 días más para la construcción de los pozos de revisión. Hablemos que en un mes está lista la vía ya. Ya llevamos creo que tres meses o algo así que abrieron aquí. La verdad es que estamos con las molestias de los alcantarillados que cuando empezaron la obra se rompieron los tubos de los desagües, de los baños. Entonces usted sabe que tenemos aquí niños, personas mayores y causa molestia porque hay mucho mosco también al transitar aquí. Está todo amontonado de piedras y todo. Entonces no han avanzado, vienen a los 15 días. La semana anterior vinieron un solo día a trabajar, pero una hora, ni siquiera todo el día, sino una hora viene la máquina y se van. Entonces estamos en ese problema. No sé si nos puede ayudar el señor alcalde. Le hacemos un llamado. Que nos ayude, por favor, porque ya comenzó la obra. Entonces le agradecemos, pero también que termine, que siga, que continúe. No es justo que solamente para las fotos estén, sean 4, 5, 6. Yo sé que los empleados no tienen la culpa, ellos también son ordenados. Pero para las fotos hay personal, pero para seguir la obra no hay personal. Dejan ahí, estamos abandonados. Hay malos dolores, hay moscos, está aquí de las dos casas, entonces hay el agua verde que está allá emposada y todo. Entonces tenemos, sí, tenemos niños, como le dije. Entonces estamos un poquito, usted sabe la enfermedad y todo eso que puede traer los moscos por el agua que está hecho verde. La abuela de mi mujer es una persona bastante adulta. Que como ve, la piedra suelta no es lo mismo que un, como no está bien asentado, entonces no puede ni salir de la casa porque no puede ni caminar. Nosotros tenemos pagado, por ejemplo, todos los permisos, ya. Hemos todo al día y eso es una molestia porque eso, digo, nosotros agradecemos que esto nos va a beneficiar, pero tampoco podemos esperar un año a que nos beneficie. Un cliente nuevo que no conoce la entrada, incluso ya se fue al hueco, ¿no? Entonces un desprestigio para mi taller, para mi negocio y para la vecindad mismo que, que eso estamos en espera de que se termine, se concluya la obra, la obra. Porque ya ha pasado, ya digo, tres meses que así yo no soy ingeniero ni nada, pero pienso que esto en unos 15 o un mes a más tardar ya debería haber estado terminado. Pero imagina, van tres meses y ahora 15 días que ni siquiera han venido. O bueno, viene un ratito y creo que les llama y se van por las mismas, o sea, no, no avanza, mejor dicho, ¿sí? El aspecto visual mismo, el olor, son fuertes porque usted sabe, son desagües de los baños, ¿no? Y como escuché por ahí que, que habían dicho que aquí no hay desagüe, que no utilizamos los baños, entonces, ¿qué hacemos? Que alguien nos va a prestar el baño y el ingeniero que dijo que no utilicemos, entonces, que nos preste el baño de él, pues, a irnos a la casa de él a hacer nuestras necesidades, sería así, pues, ¿no?